El sufrimiento forma parte de nuestra vida. Al tratar de proteger a los jóvenes de toda dificultad y expediencia de dolor, corremos el riesgo de criar personas frágiles y poco generosas. La capacidad de amar corresponde, de hecho, a la capacidad de sufrir y de sufrir juntos. Hola amigos, esto lo ha dicho Benedicto XVI en una carta que ha enviado a la diócesis de la ciudad de Roma sobre la tarea urgente de la educación. Una auténtica educación necesita esa cercanía y esa confianza que nacen del amor. En un niño pequeño se da un gran deseo de saber y de comprender, que se manifiesta en continuas preguntas. Sería una educación sumamente pobre la que se limita a dar nociones e informaciones, dejando a un lado la gran pregunta sobre la verdad, sobre todo esa verdad que puede ser la guía de tu vida. Hay que encontrar el equilibrio adecuado entre libertad y disciplina. Sin reglas de comportamientos y de vida aplicadas día tras día en pequeñas cosas, no se forma el carácter y no se prepara para afrontar las pruebas que nos faltarán en el futuro. Un futuro en el que tenemos que aceptar el riesgo de la libertad, permaneciendo siempre atento a ayudar a los jóvenes a corregir ideas o decisiones equivocadas. Lo que nunca tenemos que hacer es apoyarle en los errores, fingir que no los vemos, o peor aún, compartirlos como si fueran las nuevas fronteras del progreso humano. Nada más amigos, te espero mañana en Diosasiste V.